Bueno, así tío, como mal, el jueguito, trato fresco, bueno, vamos a darle, a ver, ¿por cuánto vamos a perder? Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya sabéis que el deporte se juega aquí, continuamos con las aventuras de Steve Urkel en NBA 2K25. Gracias a todos por el seguimiento de la serie, por el seguimiento del canal y especialmente a los que dejáis o bien likes, comentarios, utilizáis los links de afiliados en Instant Gaming para vuestros videojuegos y tarjeta regalo y demás historias. Y también especialmente a los que escribís en el canal de Discord, en el hilo del NBA 2K25, sobre todo con todo el tema del Steve Urkel aquí en el modo My General Manager, como General Manager de los Chicago Bulls, eso, ¿vale? ¿Qué va a pasar hoy? ¿Qué pasa hoy con esto? Bueno, el episodio 4 fue un episodio especial en el que solo duró 5 minutos y veíamos la disyuntiva que tiene él de valorar 3 traspasos por Zach Labine y hoy lo va a llevar a cabo. Y luego también voy a ir al modo My Player, que lo dejé calentito después del debut de Don Steve Urkel como jugador de los Brooklyn Nets. Entonces, vale, cosas que quiero hacer, cosas, impedimentos que noto, pues porque yo no llevo años jugando sin jugar al NBA, entonces no sé cómo se hacen muchas cosas, pero bueno, os digo lo que yo quiero hacer ahora en el My General Manager, lo que va a pasar, o sea, voy a llegar hasta X punto fijo como mínimo y luego ya vamos al My Player. Entonces, yo tenía pensado este partido de los Milwaukee Bucks verlo, es decir, entrar al partido, jugar, pero no jugar, dejar el mando en el centro y que lo juegue la CPU, pero no he encontrado la manera. He hecho una prueba en una partida que me he abierto ahí rápidamente, que bueno, pues le he dado para adelante, he cogido yo que sé los Sixers creo que eran, bueno, da igual, y no he visto la manera. De hecho, es que le doy aquí y claro, aquí me pone jugar el partido y yo sé que el año pasado Belauer en el NBA 2K24 sí lo hacía, podía simularlo, se metía en un partido y él no jugaba, solo lo veía. Y esto es lo que yo quería hacer, porque quería jugar con esta plantilla, con Zaslavain y tal, y después, pues por ejemplo, pues aquí, el 20, bueno, fíjate que tenemos aquí esto de ida y vuelta, ¿no? Que por cierto, no sé cuándo es en casa y cuándo es fuera, pero bueno, me entendéis, ¿no? Este partido así, luego hago el traspaso y luego contra los Thunders, por ejemplo, pues ya con los fichajes nuevos, ¿no? Entonces no he visto la manera y claro, pues todo esto del simcast y no me gusta. ¿Cosa que puedo hacer? Pues nada, valorar un poco las estadísticas que hicimos aquí, que metimos 75 puntos, ver el marcador, Gozi White, no, lo llamáis de una manera, bueno, en fin. Zaslavain, tal, Williams, pues ver qué estadísticas hicieron, qué tal, ¿no? Así y qué tal con los fichajes nuevos, ¿vale? Esto es lo que quiero hacer. Voy a leer vuestros comentarios del episodio 4, ¿no? El 5, porque el 5 se acaba de publicar y además el 5 va sobre el Stifurk, el jugador. El primero, que lo tengo que leer porque sí, porque es un poco el que hizo el episodio, esos 5 minutos, Mr. Mubo, que dice, qué fantasía de episodio, ciertamente al final Stifurkel se va a terminar convirtiendo en Forrest Gump. Me ha gustado mucho este comentario porque, o sea, no sé muy bien por qué lo dices, pero sí, me molaría que, bueno, ya veis que estoy explorando dentro de esta serie cómo subir contenido a YouTube de una serie de deportes y tal, de un juego de deportes, de una manera rarísima porque yo también me pierdo. O sea, yo hoy entro aquí a jugar con mogollón de ganas porque tengo tantas ganas de esto, del MyGeneral Manager como del MyPlayer, luego veréis por qué también, porque tengo monedas, por ejemplo, ¿vale? Tengo mogollón de ganas, me quedé con mogollón de ganas de seguir jugando. Partido de la NBA con el jugador, entonces tengo ganas de eso. Ahora tengo ganas de hacer el fichaje, pero claro, estoy muy perdido. O sea, hay cosas que es que se me escapan. No sé si tengo bien configurada la partida. Sabiendo del juego, dices, pues espérate, configúrate la partida así o así, pero yo me he tirado del tirón. Aquí a grabar, en su día y a jugar, no me he informado tampoco. Entonces, bueno, pues esto es lo que os digo, ¿sí? Repasar aquí un poco los minutos. Luego, si he estado indagando un pelín, porque lo mismo, Bellaguard, yo me acuerdo que el año pasado él tocaba los minutos. Eso sé un poco cómo se hace, porque te vienes a entrenador, aquí a la configuración del entrenador, y en minutos de los jugadores los pongo manuales. ¿Vale? Y ahora esto es en pericia con el sistema, ¿es posible? Antes lo he encontrado. A ver, plantilla... No, ¿dónde era? Plan de partido, plan de partido. Es en plan de partido, aquí, contra todos los equipos, por ejemplo, y aquí puedo rehacer rotaciones con Y o los tiempos de rotación. Kobe White, eso, que decía yo cómo se llamaba este. Bueno, entonces, yo tengo preparado un mensaje que dejó aquí Mugo, que dice, me aventuro a dejarle por aquí cómo quedarían, en mi modesta opinión, la primera y segunda unidad de la plantilla de acuerdo a cada una de las posibles transacciones. Esta de bien traspasar a la Vine por, bueno, con el traspaso, o bien con Miami Heat, o con los Horners, o con Utah Jazz. ¿Vale? Entonces, lo tengo yo aquí preparado para, bueno, para luego, pues, comparar, ¿no? Y ponerlo por aquí igual. Sea como sea, pues, tiempo de rotación, he visto esta movida. Creo que se hace, no sé muy bien cómo, seleccionar modo, ¿no? Aquí, y aquí puedo ir tocando y dándole más minutos o menos al Kobe White este, a toda esta peña, ¿sabes? Esto es una movida. O sea, que yo ahora mismo no voy a tocar, pero si me podéis ir diciendo cositas, venga, y ahora toca esto, y ahora el plan de partido esto, y ahora la pericia con el sistema esta, ¿no? Deshacer cambios y salir. Sí, esto es. ¿Sabéis? Por ejemplo, pues esto, ¿no? Lo de pericia con el sistema. Pues bueno, que lo tenemos en equilibrado. Pues toca aquí, toca allá. Sí lo podemos ir haciendo poco a poco, pero es que es abrumador. Voy a seguir leyendo comentarios, y es que veis, aquí, tareas. Tras pasar a la Vine. Mr. Nijon, que dice, dejo mi like y mi comentario. Ya veré el vídeo que las piñas coladas no se beben solas. Se habla que van a poner un aro más grande para don Steve Urkel. Pues eso, que no vio el episodio, dice, pues nada. Que Urkel es muy malo, que no la mete, ¿no? Pues esto. Y luego Campa, que dice, si en el PCM tenemos el me duelen las piernas o el me duelen los codos, en la historia 2 que a modo manager llega, me duele la cabeza. ¿Cuántas opciones a estudiar? Madre mía, tengo el cerebro como un bombo. Bueno, y pocas son. En realidad, mira, ya vamos a ir a hacer un poco el rollo. Vamos aquí a, esto es, traspasos. Sí, buscador de traspasos, esto. La Vine, y le metemos aquí la confirmación. Bueno, entonces tenemos, es que hay 17. Es que esto es lo que te digo, Campa. Dices, ¿qué opciones o no sé qué? Pues si es que hemos elegido tres, hemos seleccionado las tres que seleccionó Mugo de 17. Que, por cierto, yo quiero ver la de Nix, que en principio no era mala tampoco, ¿eh? Es verdad que el Anunobi este, pues cobra mogollón. Pero esta no sé por qué la hemos rechazado un poco o no valorado porque... Joder, y si meto esta, es que si meto esta, claro, a Mugo le va a dar un... Mugo se va a dar de cabezazos contra la pared, ¿vale? Después de utilizar la IA y de las molestias causadas, ¿no? Pero digo que, bueno, claro, aquí sale Jalen Smith, ¿vale? Es que tenemos a Buchevic también, al cual también deberíamos de traspasar. Y es que el Jalen Smith este es jovencillo, ¿eh? Este mola, ¿no? Digamos, creo que defiende muy mal, pero tiene mano. Bueno, sea como sea, ahora os diré cuál de estas tres cogemos, ¿vale? Miami Heat, que además están seguidas, Charlotte Hornets y Utah Jazz. Termino de leer el mensaje de Campa, que va al hilo. Dice, a tope, yo me quedo con la de Charlotte. Me parece la más equilibrada por talento y, sobre todo, edad de los jugadores. Si tienes pensado, rolear una reconstrucción. Bueno, sí, rolear una reconstrucción es el tema, así un poco, ¿no? O que los Bulls vuelvan a ganar un anillo. Intentarlo de este modo tan intrépido que estoy utilizando. Dice, sea lo que sea, vamos, Steve. Confiamos en tu sabiduría a la hora de negociar. Bueno, Steve y todos los consejeros que tiene, ¿no? Entonces, lo dicho, directamente hago el traspaso, ¿no? Y vamos tirando para adelante. Me gustaría que saliese alguna cinemática de estas de roleo. Porque el primer día sí hubo un rol de hablar con este y hablar con otro. Pero ahora ya estamos en el modo My General Manager, así como normal. Entonces, bueno, aquí se iría Kenneth Lofton Jr. este. Y vendría John Collins y Jordan Clarkson, que este mete puntos. Y Collins es bastante, creo que era bastante polivalente, ¿no? Porque podía jugar de ala pivot también. Pero, pero, bueno, luego aquí Miami Heat. Terry Rozier, que es que es un base. Y ya tengo al Kobe White y tengo también al Lonzo Ball, que creo que mete bastantes puntos. Luego también el Giddy este. Giddy se llama. Es un escolta, pero organizador. O sea, sube en la bola también y organiza. Es como un base también. Entonces, bueno, sería mucho base de Dios, ¿no? Y el Duncan Robinson este, que por lo visto a nota de tres que flipas. Pero la de Charles Hornets, como dice Campa y tal, pues es un poco la que al final voy a elegir. ¿Por qué? Pues porque sí. Yo qué sé. Miles Bright y Bridges y Graham de Williams. Dos ala pivot. Aquí, por lo visto, Ignacio dice que es que nos quedamos sin aleros. Es verdad que la de los Knicks, pues pillas un alero de 84 y media y todo esto. Que en realidad es que, pienso yo, ¿no? Que mejor que la de la... Porque la Vayne viene ticao de escolta, ¿sabes? Y juega al alero aquí en los Bulls. Entonces, bueno. Pero nada, pues así. Es verdad que lo de Jalen Smith y Robinson. Es que esta es como muy buena, tío. Yo no sé por qué no estamos cogiendo la... Pero es verdad que cuatro años el Onunuobi y este, pues flipas, ¿no? Bueno, vamos a hacer el traspaso por los Hornets. Vamos a comenzar la negociación. Y listo. Y vamos para adelante. Bien. Vale. 83 de media. Este 81 tiene aquí en el Bridges. Vale. Este 76 y este 70. Así es que me parece muy bien. Un traspaso válido. El margen salarial, por cierto. ¿Podemos ir para atrás? Ola, para atrás del todo. Me cago en la mar. Algo quería ver. Ah, bueno, sí. La cuenta la vieja, ¿no? Nosotros vamos a soltar ahí en tres años. Pues 75 más 40. Pues 115 millones y esta gente nos costaría menos, ¿vale? La vain dos años y el otro tal. Pero bueno, pues es lo que hay. Venga, comenzamos la reconstrucción. Margen absoluto. Salario neto. Margen absoluto. Margen salarial. Traspaso válido. Pues no enredo más, ¿vale? Porque aquí podría añadir yo algún candidato, alguna basurilla o lo que fuese. Nada. Le damos, ¿no? Vale. Este traspaso incluye jugadores que forman parte del programa de mentores. ¿Seguro que quieres hacer este traspaso? Sí. Actualizar. Charles Hornet ha aceptado tu oferta de traspaso. Vale. Claro. ¿Te imaginas que después de esto la rechazan? Pues la han aceptado. Vale. Tarea completada. Traspasar a Zarlabain. Moral 15 de la vain. O sea, que bien. Aunque ya también digo yo, ¿no? Que qué más me da, ¿no? Si ya no está en nuestra plantilla. Dice el general manager de los Bulls. Ha subido un nivel y vale, pues un punto de atributo que podemos subir. Oye, esto está guapo, ¿no? ¿Dónde subo yo el tema? En análisis está bastante bien. Carisma afecta ligeramente a las negociaciones de contratos y traspasos. Desbloquea muchas opciones de conversación. Esta yo creo que es lo suyo, ¿no? Para lo que estamos jugando aquí, para lo que estamos roleando, que es que no estoy jugando. Que también tenéis un poco la duda de si yo voy a jugar los partidos. En principio, no. No, porque no. Básicamente porque la dificultad de la pericia mía manda mucho, ¿sabes? Y no me mola. Si tengo un buen día, voy a jugar mejor. Si tengo un buen mal día, voy a jugar peor. Para eso, el modo un único jugador, mejor. Vale, ya está. Juego en dificultad pro y ya está, ¿vale? Y encima es que es muy largo, los vídeos largos. Jugar un partido entero. Luego, qué partido juegas y cuál no, ¿no? De momento, no. Es verdad que, por ejemplo, los que vienen televisados simularía jugar así. Pero bueno, lo que quiero es poner el partido y verlo. Pero no sé hacerlo, ya lo he dicho. Entonces, nada, me voy a subir el carisma. También te digo que la CPU reconstruya las rotaciones. Cambiar las rotaciones manualmente. Joder, no puedo salir de aquí, ¿no? No, tengo que elegir una de las dos. Pues nada, que reconstruya las rotaciones es que no las hemos visto. Me cago en la mar. Rehacer rotaciones. Le voy a dar, ¿eh? Hostia, pero el Duarte este se pone con mogollón de minutos, tú. Hostia. Vale, 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 vale. O sea, mira, minutos, ¿eh? Muy repartidos por otra parte, como la lotería. Al Chris Duarte este, que yo le veo que tiene potencial y no sé qué. Pero tiene 72 a día de hoy. Ahora me fijaré qué tal es. Lo han colocado de titular. Luego Bridges de Alapivot y Butchewic. Entonces, han mandado al banco a este, a Grant Williams, ¿no? No, Grant Williams, no, al otro Williams. A Patrick Williams, ¿es? Perdón, que he salido. Nosotros teníamos a... Es que no lo sé quién era. Williams y Williams, espérate. Grant Williams, ¿no? Sí, sí, vale. Grant Williams es el nuevo. Vale, a ver. Me flipa que el juego, tío, se puede con el ratón. Es que quisiera jugar con el ratón. Rollo, ¿sabes? Rollo manager. Este es el nuevo, Grant Williams. Vale, él anda 18 minutos. Hostia, y al Patrick Williams lo han sacado de la rotación, ¿eh? Directamente. Horton Tucker, que este es un escolta, creo, ¿no? Que también debería entrar en la rotación, pero ¿y cómo meten a Lofton? Bueno, aquí no les anda minutos tampoco a estos. Torrey Craig. Esto lo ha hecho la CPU, ¿eh? Porque ellos han querido. Vale, aquí me saco, vale, aquí me saco. Ah, mira, esto para arriba y para abajo con el stick derecho. Bien, entonces, entrenador, pericia con el sistema, a ver. Vale. Cal Duarte, este no juega guay ahí, tío. ¿Cómo hacemos entonces? Lons of all. ¿Cómo hacemos? Esto no lo esperabais vosotros, ¿eh? O sea, quiero decir, no, no. Está diciendo, toca aquí, toca allá. Bridges. Y Craig, ahí. O sea, aquí deberíamos hacer que aquí juegue... Espérate, porque tendré que quitarlo de aquí. A ver, ¿me dejas ir para Bridges? Ahí. Vamos a meter aquí al que estaba, ¿no? O al nuevo. Este no juega guay. El que estaba era el otro Williams. Este, vale. Este me lo pone en verde. Y aquí ponemos... Ah, Bridges. No lo encuentro. Ahí, Bridges. De alero. De alero. ¿No? Ah, pero aquí no, claro. Bridges de alero. Sí, Bridges de alero y Craig. Williams, Williams, Butchewick, Smith. Vale. Tres estrellas y media. Baja el tema en equilibrado. A ver, voy a cambiar aquí. Determinación y dureza. Tres estrellas. Perímetro céntrico. Tres estrellas. Nah. Siete segundos. Pues en equilibrado es lo mejor. Pero este sería el rollo. Este sería el quinteto. Ahora, vamos para atrás. Metemos el tema del plan de partido. Contro los equipos. Claro, si rehago las rotaciones. Tiempos de rotación. ¿Rehago las rotaciones? ¿Seguro que quieres reconstruir esta rotación? Sí. Ahí, ya toco yo aquí. ¿Puedo cambiarlos? Rollo, este juega aquí Bridges. Correcto. Y aquí de ala pivo. Lo hago yo manual, así un poquito. ¿Este no es el nuevo? No, era el nuevo o el otro que tiene que jugar en el primer quinteto. Tío, no lo sé. Sí, el otro, el otro, el otro. El otro que tenía ahí. ¿Cambiar minutos y mover jugadores? Cero minutos asignados. ¿Quieres cambiar la asignación de minutos? Sí, cambiar todo. Vale. Ahora, Duarte. Vale, aquí. Este es el antiguo, no, el nuevo Grant Williams. 18 minutos, vale. Jalen Smith. Dosomnu, sí, lo habíamos considerado como el repuesto de Gidi. Lonzo Ball, que me gusta bastante, la verdad. O sea, también aquí podríamos buscar, a partir de ahora, ¿no? Tocar a Kobe White y a Alonso Ball. O sea, que se quede uno. No los dos. Podría ser una opción. Y Butchevic, mandarlo fuera, que tiene 33 años y que juegue este. Vale. O no. O sea, buscar ahí o esto, elecciones de draft o lo que sea, ¿vale? Pero hoy, hoy así, me doy con un canto en lo que vienen siendo los dientes. El Horton Tucker este, lo habíais metido, ¿vale? Como alero. Si cogíamos la de los hits, dice Mugo que este era el recambio del otro alero, que sería el fichado, ¿no? Sea como sea, lo puedo meter, por ejemplo, por el Lofton este. Sí. Que tiene pinta de rellen o por Busselis. Por este, por ejemplo. Ok. Vale. Y estos son reservas. Y estos van al banquillo sin minutos. Cosa que no me mola, ¿no? Pero bueno. No me mola, tío. Pero esto lo ha hecho la CPU, así que vamos para atrás. Pericia con el sistema de condiciones de entrenador. ¿Esto qué era? Ah, vale. Esto me ha molado. Me mola bastante. Que es, por ejemplo, que das comandos. Mira, añadir un comando que... Sí, uno simple. Dice, minutos de la basura. Quita los titulares al final de una paliza. Problemas de falta. Sustituir al jugador elegido si llevan demasiadas faltas. Los titulares cierran. Quita los titulares al final de un partido. No. Vamos a meter esta minutos de la basura. Si nos llevan más de... ¿Quién decirte? ¿15 puntos? Al final de una paliza. Bueno, sí. Diferencia de puntuación 15. Igual es poco, ¿no? Ya me lo decís. Confirmamos. Esto, ¿qué pongo? 15. 15 paliza. Paliza con el teclado. Maravilloso. Y puedo elegir otra. Quinteto igual banquillo. Vale. Pulsa A para ver este comando. Y editar. Añadir otro comando. Que era un comando simple. Complejo ya lo miraré. Problemas de falta. Sustituye al jugador elegido si lleva demasiadas faltas. Aquí podemos elegir rollo a los que hacen un poco igualados. O sea, un Kobe White por Lonzo Ball. Los Williams. ¿Sabes? Lo que pasa es que uno está. No, están de ala pivot. Los dos. Correcto, ¿no? Sí. No, era el nuevo. No me acuerdo. Joder. Era el antiguo, creo. Bueno, vamos a hacerlo con los bases. Luego ya ajustamos. En el siguiente ronda. En el siguiente episodio. Kobe White. Sustituye a los jugadores. Y lleva demasiadas faltas. Pero no me dice cuántas faltas. Vale. Kobe White. Faltas. Por ejemplo. Bueno, así, tío. Cómo mola el jueguito. Trato fresco. Bueno, vamos a darle. A ver. ¿Por cuánto vamos a perder? Dale al calendario. Vale. Mírame cosas. Aquí Kobe White. 50. Miles Bridges. 60. Opinión. Vale, vale. Bueno, algunos pierden opinión. No muchísimo tampoco. Pero bueno. 48 el que menos. 76 el propietario. Yo me eché el otro día un amistoso. Y el Lonzo Ball este me parece un metepuntos bastante importante. ¿Sabes? O sea, que está bien. Es rápido. No sé qué. Mira que defiende bien. Organiza mejor. O sea, es como me moló más. En mis manos me moló un pelín más que Kobe White. Eran parecidos. Pero bueno. Y luego el potencial lo tiene B más. Y el otro lo tiene B. Normal. ¿Sí? Gidi tiene un B menos. Aunque Ignacio dice que lo trate como si fuese el mismísimo Michael Jordan. Me gustó muchísimo en mis manos este pibe. Porque luego los Williams que menudo jaleo llevo. Tío, míralo ya B. De Mancio y no te preocupes. Tú míralo y ya está. Felicia con el sistema. Aquí no hemos puesto. A Pepp Williams. O sea, al Williams de siempre. Patrick. Patrick Williams. Pues que tiene buena mano también. Una menos de tiros de tres. El otro Williams es un poquito peor. Pero el potencial pues lo tiene mejor el que acabamos de fichar. Luego pues son parecidillos. Son parecidos. La anotación interior la tiene mejor el nuevo. Bueno, parecidos. Sin más. Básicamente. Jelen Smith que es el sustituto de Buccevic. Buccevic que pues anotación interior guay. El Smith este guay. Lo que pasa es que defendía mal, creo, ¿no? ¿Algo tenía mal? No, no era la defensa. Porque la defensa veo aquí. Defensa interior. La tienen B menos. No está mal. No está mal. Tampoco. Vale. Vamos a ver al que yo digo. Al Duarte. Duarte es que tiene... Ah, de potencial. Es verdad que tiene 27 años. Entonces no sé si es que empezará a mejorar ahora. O ya no mejorará. Pero bueno, es malillo, ¿eh? También te digo. De tres puntos. Tiene un B. Una B. O sea, que es un tirador, ¿no? Desde el perímetro y fuera. Cosas sí que me llamen la atención. Este base pues tiene una anotación de media distancia buena. Defiende el perímetro bastante bien, ¿no? Sí, incluso pues... Sí, mejor que el onzo ball, no. Pero que... ¿Veis? Es que el Kobe White no defiende bien, tío. No defiende bien. O sea, yo buscaría a este pibe sacarlo, tío. Lo que pasa es que en el sistema de titular tiene mejor los valores. Lo tiene más claro que el onzo. Pero... Y es que encima de edad... Bueno, es dos años más joven. No sé, tío. Yo me quedaba con el onzo ball probablemente en mis tiempos de jugar a esto muchísimo. Yo jugaría así guay, ¿eh? Vale, luego el 2-1 mu. Este tiene buen tirito, ¿no? Básicamente. El guiri pues es una máquina en principio. Bandejera que flipas. Y nada, pues este es mi equipo con 80 de media. Así, 70 saltos. Es que no hay más. Previsión del draft, ¿vale? Tenemos una tercera ronda aquí. Ahora mismo pillaríamos un pivot, ¿no? Bueno, estamos ahí con Bill Hill, original de los 3 Blazers. Vendría esa elección de Utah State. Este pibe de 2-11, ¿vale? Un pivot. Por eso te digo que es que Buchevic igual va para afuera. Pero bueno, podríamos elegir en tercera elección. Así que vete tú a saber. Las de Rockets están guapas. Las de los Spurs también podríamos pillar. Luego a partir del 10, ¿no? Pues estaría bien. Spurs tiene muchísimas rondas. Pues una de Nets. Una de Warriors. La de Nets estaría bien. Bueno, en fin. Pues así. Ah, por cierto, también Ignacio dice. Manda este a la G League o manda este para allá. Voy a hacer eso. Alguno, yo que sé. Igual lo hago mal, ¿eh? Pero vete a la plantilla. Sí, coge al Maspurria. O sea, más o menos. Lofton este. Pivot de 22 años. No, ¿no? Sanogo. Sanogo fuera, ¿no? Que de hecho, el 2-S que tiene es que está en la D League, ¿no? Dejar ese nuevo y se convierte en agente libre. Fichar por el resto. Asignar a Windy City Bulls. ¿Esto es? ¿Esto es mandarlo a la G League? A ver. Pues creo que sí. Creo que sí. Lo del 2 para allá, no sé qué es eso. Y creo que lo ha mandado a la G League. ¿Vale? Pues nada. Voy haciendo cosas que vais diciendo. Alguna. ¡Vemancio, las hacen mal! Ya lo sé, tío. Estoy solo en esta historia. Dale. Ven, coge el mando tú. Coge el... No, qué broma. Esto quiero, tío. Pero, ¿qué hay? No hay sesiones mañana. Esto sería una movida, ¿no? Copiar y pegar plan de partido. Flipas, ¿eh? No toques. Sistema equipo A. No hay sesiones. Solo van a entrenar en un momento dado, por la tarde. Luego sesión de tiro. No sé. Viene muy por defecto. Me imagino que aquí habrá que marcarse una de... Una de Football Manager. Habrá que indagar a ver si hay calendario de entrenamiento por ahí. Entonces, mirad lo que pasa, ¿no? Yo le voy a jugar partido. Ya me selecciona Be Mancio. He probado incluso a desenchufar el mando, pero desenchufas el mando y no te deja avanzar. Bueno, el enfrentamiento este que es contra Lillard, Trent Jr. Venga, que me quiero ir a jugar al otro, al Mike Player. Chris Middleton. Este lo conozco, tío. Tenía muy buena mano. Ante tu compo. O sea, Middleton y ante tu compo llevan años ahí. Luego, el fichaje, por así decirlo, es Brooke López, que jugaba en los Brooklyn Nets. Claro, yo te hablo de hace ocho años, así, o siete. Y Lillard, que jugaba en los Blazers y juega ahí. Gary Trent, pues no sé quién es, la verdad. Vale. Kobe White, Josh Giddy, Miles Bridges, Patrick Williams y Nicolás Buchevi. Que es que al final me mola el deporte, tío. Una mierda esta, de verdad. Nada, iniciar el partido. Y aquí el drama, la dramaturgia, es que yo no puedo escoger campo, que tiene lógica. Pero... Viernes noche y tenemos una retransmisión en directo de la NBA. Me vas a quitarlo, ¿eh? No, desenfoque por movimiento, no. Aquí, échame los comentarios abajo. Y aquí, bájame mogollón. Esto, por lo pronto, así. La charla... Bueno, vale. Bien. ¿Qué digo? ¿Veis? No tengo que escoger equipo, que es lógico que yo no me ponga a jugar con los otros. Pero no es lógico, tío, no poder quitarlo, ¿sabes? Y no lo he encontrado. O sea, no he encontrado por ningún punto. Eso, incluso cuando empieza el partido. Porque digo, espérate, a lo mejor es que tiene que empezar el partido. Pues no. No lo he encontrado. Así que, venga, cinemática aquí, dale. Está la megafonía a tope. Mira, Patrick Williams. Ahí conociéndolo, ¿no? El nuevo. No, este no es el nuevo. El nuevo es el otro. Josh Giddy. Vale, vale. Ahí está el nuevo. Miles Bridges. De alero, ¿eh? Josh Lavain sustituido por este pollo, que es un alapivote. Yo creo que tenemos la de Palmar, ¿eh? Se va a encargar de la defensa de Anteto, ¿no? Entiendo en este partido. Es que, claro, estaría todo guapo, tío, que yo pudiese ver el partido. Soy el general manager. Me pongo ahí, lo veo. Luego avanzo, lo vuelvo a ver, ¿sabes? No lo veo entero. Mira el Smith ahí con sus gafitas. Esas las quiero yo para el Urkel. Bueno, venga, va. Dale, dale. Voy a hacer el salto inicial, esto sí, ¿eh? Los dos equipos con balance negativo. Billy Donovan es el entrenador. Pabellón local, equipo local, B más. Salta Buchevic. Para ellos. Y entonces yo aquí, aquí lo suyo sería... Es que no me deja, tío. Lo suyo sería... Es que no está aquí, ¿ves? Nada, nada, no está aquí, tío. No es esto, estos son los controles. Entonces, nada. Simcas en vivo. Que da un poco de tirria porque se escucha a los jugadores. Creo, a ver. Ah, no, ahora no. Antes cuando he hecho la prueba se escuchaba las voces de los jugadores ahí. Wee, wee. Sí, mira, ¿ves? Se escucha. Entonces, nada. Ya veo qué es. Hostia, esto es una movida, tío. Es a cinco minutos. Entonces no molaría. Aquí lo suyo sería, pero ya no puedo, ¿no? No, esto será en el menú. Joder, al final tengo que empezar una nueva, tío. Al final empieza una nueva, ¿eh? En el modo My General Manager. Total. Tengo que elegir 12 minutos y yo no lo voy a jugar, tío. Así que, bueno, pues movidas. No sé quién ha metido la canasta de nuestro equipo. Ah, Kobe White. No, fue Gidi. Bueno, pues así. El tema es... Semana de estreno. Claro, ¿aquí intervengo o qué he hecho? No sé qué he hecho. Entrenador. Vale, yo quiero simular hasta el final. Ah, mira, irrumpir. Claro, sí. Yo puedo irrumpir, pero es que lo que digo yo, juego yo, tío. Y no quiero guardar. Simular hasta el final. Simular hasta el final. Si simulas hasta el final, solo obtendrás UVC por el tiempo que hayas jugado. ¿Quieres continuar? Sí. Vale. ¿Y qué? 113-91. Parizón. Parizón. De 22 hemos palmado. A ver, marcador. Lillard ha metido 26 puntos. Middleton 23. Flipas. Nos han fundido desde el perímetro, ¿no? Boy Portis Jr. 16 puntos desde el banquillo. Ante tu compo. Trent. Brooke López. A ver, nuestro equipo. White 15. Patrick Williams 13 puntos. Ha tirado muchísimo este tío. Estos dos han tirado muchísimo. Dos humo. Fue a jugar fatal la vida, ¿no? Lonzobol. Jelen Smith. Y Bridges. Turbio, ¿no? Cero de seis en tiro de tres. Buchevic malamente. Y pues así. El nuevo este. Pues ha jugado cuatro minutos solo. Pues un despropósito probablemente, ¿no? Cosas que ajustar. Así que, pues esto es el general... Mira, 17 monedas me han mandado. El general manager por la parte de que nos toca hoy. Por cierto. Hostia. Mira, mira. 218 a 271. Esto hay que tocarlo, tío. Y la química ha subido a 82. Hostia, tú. Qué ida de olla. ¿Lo habéis visto alguna vez esto? A ver, ¿puedo tocar yo aquí? Por favor. Opciones. Configuración general. Claro. Duración de cuartos. Claro. 12. Y esto es por lo de extrapolar minutos jugados a simulados. Que vamos a decir que no. No. Claro. Aquí lo que pasa es que si lo pones en 5 lo extrapola. Pero claro, lo estaba extrapolando, ¿no? No sé. En fin. Mal. No, aquí no. Y extrapolar estadísticas jugadas no. ¿Vale? Porque es que es una ida de olla. Si veis que lo mejor es empezar una nueva, empieza una nueva. Calco lo que hice al principio y lo hago igual. La vain por estos pibes. O lo que sea. Por lo demás, pues 0-2. Habrá que tocar cosas aquí. Así que yo hago pequeño corte y nos vamos con el otro Urkel. Que ahí tengo ganas de jugar otro partido. Y además hay que hablar con el entrenador o no sé qué. Venga, ahora nos vemos. Bueno, me acabo de dar cuenta de que me tengo que ir en breve. ¿Vale? Entonces mucho no voy a poder jugar. Así que vamos al tema. Cosas. Podemos hablar con Dona. Comentar el debut con ella. Y también hablar con el entrenador Taker. Esto es lo que tenemos que hacer. Cositas de Urkel. Nos digan lo que nos digan. Ahí nos están esperando los dos. Por cierto, tenemos aquí a los compañeros que déjalos pasar. No lo bloquees. No hagas un bloqueo aquí ilegal. Vale. Monedas de Vemancio. Monedas de Vemancio. Cuidado, eh. Estás atento. Primero, la apariencia de Urkel está cambiando físicamente, eh. Ya se le está poniendo la cara de él. Y atributos. Cuidado, eh. 10.300 monedas que podemos subir. Entonces, esto es lo que voy a hacer en un momento dado. Pero primero, vamos a hablar con el entrenador. O con Dona. Sí, primero con el míster. Va. Hablemos. Ya te has bautizado. Ahora empieza el trabajo. Está serio. Que sí, que sí. Los juegos son donde has demostrado que has estado poniendo el trabajo. No hay cortes. Sí, correcto. Aquí está la entrada a nuestra facultad de practicación. Y aquí está el gym. Todo está en un lugar. Eso es genial. Sí. Pues las quiero visitar. Es posible. Así que no hay excusa de no poner el trabajo. Eso el juego. Pero bueno, está guapo. Bueno. Bueno. Coach, that was great. That was really helpful. Which reminds me, we've talked a lot about maximizing your playing career, which is critical. But you need to remember, you become the best version of you so we can become the best version of us. Coach, you have to put that on a t-shirt. I am serious, MP. I'm serious too. You become the... This is a team game. Everything you do both on and off the court affects our ability to win games. Okay, team chemistry is vitally important to our success. And if you do things that negatively affect that, you hurt the team. A press conference answer that rubbed someone the wrong way might mean they look you off when you're open. And now we're taking a contested shot instead of an open one. It's all connected. And it all matters. Todo está conectado. Qué profundo. Good. Now rest up, rehydrate, and follow the trainer's plan to a T. Yeah, recovery is just as important as proper training. And you get back to work tomorrow. Yes, this is true. Now there is a gymnasium where we have to train to restore the resistance and that. A ver, dice, valoración de química del equipo. Conseguir química del equipo en partidas NBA en la ciudad o en las canchas del triple ayudará a mejorar la valoración de química del equipo en el tipo concreto de partido. Tu valoración global de química del equipo tendrá un impacto directo en el tamaño de los potenciadores cuando llenes tu medidor de química del equipo. Necesitarás una valoración de 90 o superior para recibir los mejores potenciadores al rellenar el medidor. Vale. La chemistry, ¿no? Bien. Mike Carrier, The City y en la street. Es que no me entero. Son muchas cosas, tío. Mira el rueder ahí castigado contra la pared. Vale. Vamos a hablar con Dona. Aunque de todas formas, me ha dicho que estaba en el gimnasio, que estaba por aquí, ¿no? Y lo otro, ¿esto qué es? Instalaciones de entrenamiento y el gimnasio. Workout aquí. ¿Y aquí puedo entrenar? ¿Directamente? ¿O no? Pues esto es atrecho. Sí, sí puedo entrenar, ¿no? Aquí me puedo tomar una Coca-Cola. Puesto de Gatorade. Vale. Aquí. Para aprender. Sí, pero no está habilitado esto ahora para entrenar. En el sitio Gatorade que hay en la ciudad sí se puede entrenar. Y eso lo tendré que hacer también. Vale. Dicho lo cual, échate una maquinita un momento. Jugar a la elección diaria. ¿Esto funciona? La temporada ha terminado. Vuelve la próxima vez. Mola. Es como una película. El día que se me abra, ahí toda la sorpresa. A ver, Dona. Vuelve la primera vez. ¿Mi se sentí? Mi portón es para él. Sí, no. No, he tenido que haberle visto el blush. No, no he tenido la oportunidad de verlo. Bueno, cuando tú lo has tenido, hay tiflas de cada persona que te he en oído. Y a de la gente que te he encontrado. Y algunos que no te han entendido. Muy notablemente, hay que estarán presos pensando en cuotas. No, ¿eh? No, no te he enabas. Sí, también. Tifla. Y usted le asusten todas esas preguntas como la gente que te puede el regreso de otra vez. Si no comento, no comento. Si te hagan un comentario. ¡Qué presión! Mike Carroll, ruedas de prensa y mensajes de texto. Entrevistas de prensa, interactuar con los medios es una parte importante de la carrera de todos los jugadores de la NBA. Asistirás a las conferencias de prensa, concederás entrevistas e incluso responderás a los mensajes de texto de los periodistas. Piensa con cuidado antes de responder a las preguntas. Lo que tú digas afectará positivo o negativamente a la química del equipo y a los aficionados. Incluso un simple sin comentarios tiene sus riesgos y recompensas. Así que elige bien, ¿vale? ¿Vale? Elige bien, puede ser tomado como un poco. Un compañero, un oponente, un entrenador, tu nombre. Estoy bajo un micrófono ahora. Es cierto, todo parte del negocio. ¿Lo he entendido? Perfecto. Si tienes alguna otra preocupación, prensa o PR, sabes dónde encontrarme. Vale. Jonathan Jamerson dice, enhorabuena por tu primer partido de liga. Que por cierto, Ignacio ha dejado, generado por IA, la crónica del partido contra los Hawks. Directamente, así la podéis leer, ¿vale? Creo que está guay porque... O sea, está guay. Está guay. Le pregunto aquí a Ignacio. No mencionan para nada a Steve Urkel. Molaría que... Porque no sé si citan a algún jugador. Sí. Oconju fue clave en la pintura. No sé si has metido tú las instrucciones para que te hable de ellos. Pero Ben Seymour, no sé qué. No sé si molaría que lo hiciese siempre, imagínate, y a ver si salta Steve Urkel como destacado. Bueno, en fin, enhorabuena por tu primer partido de liga. En pi, por emocionante que sea, ¿no te decepciona un poco haber salido desde el banquillo? Un poco sí que desilusiona. Soy una persona competitiva. No es una decepción. Solo quiero ganar. Y aquí me dan química del equipo. Pues ya está, claro. Y esto pues las tenemos bloqueadas. Una química del equipo. No es una decepción. Solo quiero ganar. No es una decepción. Solo quiero ayudar al equipo a ganar. Si eso significa salir desde el banquillo, no me supone ningún problema. Tiene sentido. Gracias por tu tiempo. En pi, en fin, 5% de química que añadimos ahí. ¿Vale? ¿Y puedo salir? Correcto. Y ahora John Wayne, que me escribe. Madre mía, enredado con el WhatsApp aquí. Ey, en pi, soy John Wayne. Si te hace un mano a mano con los pavos más creativos de la ciudad, pégame un toque. Te meto en la onda. Fin, vale. Tenemos una invitación ahí. Misión cumplida. Nos dan 100 monedas. ¿Vale? ¿Jugar el próximo partido? Esto es lo que yo venía a hacer. Pero bueno, a ver qué dice. London Ondatrack. Gran inicio para MP. Ya mismo es platino. El talento se suma al trabajo duro. Veraz junto. A ver. Just call MP's first game. What a debut. Just like his first album going gold. Next album going gold platinum. Just watch. Qué paranoia. Vale, vale. Bien. Venía yo a jugar, pero no va a poder ser. El tema es que lo vamos a dejar para el siguiente episodio, para el 7. Lo que sí voy a hacer ahora es claramente, clarísimamente, mirar. Vale, misiones tengo, supera las estadísticas de Dennis Ruedes. Vale, pues hay que jugar otro partido. Pero probablemente haya que ir. Mira, vamos a hacer una cosa. Voy a mover a Zifurkel fuera. El próximo día lo que haré será, o bien entro en el MyGeneral Manager o entro aquí. Parejamiento de pesadilla, desafío de bonificación, tal. Vale. O bien, me vengo a jugar. Tengo que hablar con Patrick. ¿Y dónde está esto? ¿Dónde coño está Patrick? ¿En el templo? Debe ser que sí. Vale. O me vengo a jugar o me voy al Gatorade para hacerlo del gimnasio, porque ahí me mejora. La resistencia, la estamina, como de partido en partido ahí enfrente, en el Training Facility. ¿Veis que están ahí los chavales entrenando? Pues me vendría aquí, entonces. No sé si es en el pabellón donde tengo que ir. A ver, desequipa. Espera. A ver en el mapa. Misiones. ¿Este quién es? No sé si es ahí o aquí. No sé si es en el templo donde tengo que ir o al pabellón a jugar. Pero bueno, no importa. Ahora mismo. Y entonces nada, vamos al progreso. Atributos. A ver, 10.400 monedas. Me las gasto y para adelante. Vamos a ir redondeando. Por ejemplo, tiro cercano o subirlo al 60 me parece bien. Subirme los tiros libres al 50, ¿qué me cuesta? Nah, 112. Compra ya. Vale. Ahora, el tema defensivo de la defensa exterior. Bueno, aquí, ¿qué me cuesta subirlo al máximo? 592 y la defensa interior la dejamos en 40. Vale. Déjame la mitad, ponme 30. Vale. Defensa exterior, súbela hasta tener 35. Ok. El robo, ponlo en 45. Bien. Tapón, pues ¿para qué? Rebote defensivo ya puse 26. Aquí se me va un poquito, pero ponemos 30. Vamos con el tema de la fuerza. Vamos a subirla hasta tener 45. Joder, con los cards, tío. De verdad, eh. O sea, en serio. Es que no puedo ahora quitarlo, pero cómprame esto, va. Los cards de la gente, tío. Que quiten eso, por favor. El juego tiene cosas, tío, un poco... Esquizofrénicas, tío. No sé, es como... Vale, si está... Ponlo eléctrico, ponlo eléctrico. Pon un card eléctrico para ir más rápido por la ciudad, pero que no suene, tío. Bien, es que no... No sé, tío. En fin. En pi. Tiros libres, tiro de 3, tiro de media distancia. Velocidad con el balón. Pan, pan, pan. Cómprame a 62. ¿Cuántas monedas me quedan? Me quedarán bastantes. Vale, tiro de 3. ¿Qué pasa si lo subimos 2 puntos? Pues qué bien. Y 3. Vale. Y aquí al 65. Vale. Tres nuevos requisitos cumplidos. Ver mejoras. A ver. Cumplir los requisitos para una insignia. Especialista en tiros estáticos. ¿Vale? Mola que te avise. Aumenta las posibilidades de encestar tiros en suspensión en estático. Ok. Tiro en suspensión de Kira Lewis Jr. y Jaden Springer. Esto habrá que también ver las animaciones y eso. Pero bueno. Como no estoy jugando apenas por un poco a poco, pues ya ves. Vale. A 65 ambas cosas. Vale. Tema de la bandejita. Bueno. Una bandeja de 62 nos lleva a gastarnos 80 y tal. Esto a 60. A 1.300. Venga los putos cars. Y por aquí vertical, fuerza, velocidad. Un poquito de velocidad. ¿Qué tal la agilidad? La agilidad para qué, ¿no? Bueno. Mola, pero... 300, 800, 16. Pues lo dejamos aquí así. Hemos subido a 64 de media. Ya es un tema esto. Está bastante guay. Tenemos 85 de máximo. Joder, qué mierda de jugador me he hecho, ¿no? No lo sé. Pues es posible. Pero bueno. Pues así la vida. Lo dejo por aquí. Así no os doy muchísimo la turra. Lo que haré será el próximo día. Quiero jugar, tío. Entonces me voy a ir al templo. Pues no lo sé muy bien. O al pabellón. Yo creo que voy a hacer el pabellón. Pero es que me pone a hablar con Patrick. En parejamiento de pesadilla. Desafío de bonificación. Bueno, me iré al templo. Lo voy a dejar allí. Los cars. Los cars que sé más o menos cómo se consiguen. Es que te tienes que meter literalmente en un circuito de karting ahí. Hacer un circuito, ¿sabes? Pero creo que tienes que haber hecho lo de... Esto del corazón de la dinastía. Que yo, por cierto, pues lo tengo sin hacer claro. Cuando me vea preparado, pues ya sí eso. Entonces, abuelita cachonda, venga hasta luego, Mari Carmen. Con esto lo podemos ir dejando. Cuélate ahí. A ver si está aquí el Patrick. Habla con Patrick. No, esto está en el pabellón este. Debe estar en el pabellón. Entonces, vamos para afuera. Que esto es para jugar al Pro AMS o a... Sí, 3 para 3. Voy a buscar a Patricio. Ahí. A ver, debe estar, tío. Debe estar aquí, entonces, ¿sí? Misiones. Sí, claro. Debe ser esta la más importante. Entonces, fijar un punto de ruta. Ahí, vale. No, no, no lo guardes. A ver, tira para allá, al pabellón. Me pongo delante de Patrick para hablar con él y el próximo día me echo un partido. El partido ese contra Orlando, que es que además tiene que viajar. Este se tiene que hacer la maleta, el Urkel. Al pabellón, venga. Pues yo a esto de la ciudad le daría una vuelta, vamos. Patrick, sí, está ahí Patrick. Ahí está Patricio. Y estamos ya para jugar contra Orlando. Pues el próximo día pasamos el túnel. Espero que os haya molado este episodio. Nos vemos en el siguiente. Yo también me alegro de verte a ti. Que te voy a enseñar algo especial. No quieras saber. Hasta el próximo día. Gracias a todos. Un abrazo. Chao. Chao.